Saludos y bienvenidos, pues respondiendo y atendiendo los comentarios de nuestros amigos suscriptores, les quiero comentar el día de hoy cuáles son las formas en las que puedes conectar un disco duro, ya sea de estado sólido o disco duro mecánico a tu computadora a través del puerto USB y es que he estado mostrando algunos videos donde se hace el formateo a bajo nivel de un disco duro o de pronto se monta el sistema operativo del Prime OS en algunas computadoras viejitas y hay que borrar el disco duro y pues muchos me han estado preguntando cuál es la manera de conectarlo a los puertos USB entonces esto es bastante rápido y fácil, primero que nada les quiero mostrar estos dos discos duros que tengo este es un disco duro mecánico tipo HDD y tengo este otro que es un disco de estado sólido Kingston esto que ustedes ven aquí que se ve un poco feo y rústico es una pequeña cubierta que yo le hice a base de goma espuma o por plast, no sé cómo le llamen en su país, con cinta adhesiva, esta es una manera de protegerlo porque este disco lo uso bastante como USB en algunos aparatos y entonces para evitar de que se me choye o se me dañe pues le hice esta cubierta protectora para que pues esté bastante protegido bueno, cuál es la forma, les voy a mostrar dos opciones con las cuales ustedes pueden conectar estos discos duros a su PC la primera sería utilizar un cable como este, este es un cable de conexión SATA a USB, pueden verlo por aquí aquí dice SATA, ahí, SATA dice, tiene la parte de lo que es el acceso a los datos y la parte del power o sea, aquí va todo lo que es la alimentación hacia el disco duro y aquí va toda la transferencia de datos y aquí el puerto de conexión USB hacia la computadora de esta forma ustedes solamente lo único que tienen que hacer es colocar este conector aquí aquí y lo insertan a su PC simplemente lo conectan, ya lo vamos a conectar en un momento igual el disco duro mecánico este le dan la vuelta por aquí lo conectan aquí y lo enchufan a la computadora esto es bastante, bastante básico o sea, este es un conectorcito que les puede costar más o menos bueno, dependiendo de donde lo compren si lo van a buscar en alguna tienda en físico pues, qué sé yo, no sé, yo calculo tal vez unos 8, de 5 a 8 dólares si lo buscan en páginas como AliExpress les anda costando como 3 dólares es un poco más barato pero obviamente el tiempo de llegada y todo eso de 3 a 5 dólares este es un cable que es relativamente barato o sea, no es muy caro y simplemente lo van a buscar así como convertidor SATA a USB o cable de datos SATA a USB para disco duro esta sería la opción número 1 ahora, la opción número 2 les voy a mostrar esto que es un enclosure este enclosure es básicamente una cajita donde puedes meter tu disco duro que bien puede ser el mecánico o el de estado sólido vamos a hacer aquí la prueba con los dos aquí puedes meter el disco duro por ejemplo aquí el estado sólido lo metes aquí aquí le pone su tapa es una tapita corrediza y de esta manera aquí ya queda guardado el disco ahora, ¿cómo lo conectamos a la USB? bueno, pues él trae su propio cable trae este cable de conexión que es igual o sea, la parte de datos y de voltaje pero con un conector diferente es un conector de doble doble conector perdón, aquí es la jugada aquí y esto va al puerto USB de la computadora es bastante práctico lo único, como les digo de que este es con un enclosure y este es solamente el adaptador SATA SATA USB y este con el enclosure la verdad que ambos cumplen la misma función ambos te permiten hacer la conexión del disco duro a través del puerto vamos a sacar el disco sólido y vamos a colocar el disco duro mecánico ahora de estos estos equivalen o sirven para los discos duros pequeños de 3 pulgadas ya para los discos duros un poco más grandes se necesita, aparte de la conexión o del cable de datos pues se necesita un cable aparte para alimentar o darle voltaje al disco duro ese tema lo vamos a tocar en otro vídeo aquí tenemos la conexión USB y aquí tenemos nuestro disco duro entonces ya depende muchachos de las posibilidades las posibilidades del bolsillo de cada quien ver qué tipo de adaptador ustedes quieren comprar si quieren buscar este enclosure y aquí lo mantienen guardadito en esta cajita aquí lo pueden meter en una bolsa de goma espuma o de por plazo lo pueden meter en otra cosa para proteger un poco esto o simplemente pues utilizan este cable de conexión SATA a USB y pueden ocupar la misma técnica que yo les digo de meter el disco duro en esta bolsita de goma espuma con cinta adhesiva para evitar de que el disco se les vaya a dañar o se les vaya pues a golpear bueno, yo después lo meto en su lugar pero esta es la manera práctica de hacerlo ahora, ¿quieren ver cómo se conecta? bueno, pues vamos a conectar primero el del enclosure ok, vamos a acercar un poco aquí la PC y vamos a levantar un poco la cámara para que vean que lo voy a conectar de hecho, estoy haciendo la captura de pantalla vamos a conectarlo por aquí a ver, tenemos aquí el USB conectamos ahí pueden ver que ya ya está encendido en azul aquí el disco duro miren, está parpadeando lo vamos a dejar aquí y vamos a abrir nuestro explorador vamos a esperar a que aparezca por aquí y aquí está bueno, aquí tiene información, respaldo, imágenes, cosas que yo tengo guardadas por aquí en este disco duro dice, nuevo disco duro D pulse para seleccionar lo que le ocurre a las unidades extraíbles bueno, esto por un lado esta sería la manera de conectarlo mediante el enclosure ok vamos a cerrar este menú por aquí ahora, si ustedes ya lo quisieran formatear por ejemplo, a bajo nivel, que se yo bueno, pues búscanse su herramienta su HDD Tool, lo abren y él ya se los va a detectar por aquí vamos a sacar este disco duro recuerden que la manera correcta es venirse aquí a la parte de abajo donde dice quitar hardware de forma segura y expulsar el medio buscan aquí en este símbolo que es el USB le dan click ahí expulsar USB 3.0 Super Speed ok lo expulsamos él comienza a parpadear y dice, es seguro retirar el hardware entonces ya lo podemos quitar vamos a hacer esto por aquí y ahora vamos a conectar el disco de estado sólido aquí a través del puerto USB lo conectamos ahí está aquí no tenemos ningún LED oh sí, aquí están los LEDs miren, ahí están encendidos este azul y este naranja y ahí está nuevo volumen D reconocido abrimos el explorador y aquí está nuevo volumen D y algunas cositas de respaldo que yo tengo de mi canal videos y cosas pues que yo tengo preparadas para mis para mis para mis videos bueno pues básicamente esto es lo que yo quería mostrarles por acá el día de hoy las dos opciones que tienen para conectar de manera correcta su disco duro a través de el puerto USB de la computadora mediante el cable de conexión SATA o mediante un enclosure a la computadora bueno si esta información te sirve es útil te gusta yo te agradecería que lo compartas que me regales un like pulgar arriba y que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en un próximo video saluditos para todos